¿Qué grande errentería? Maite García Nais, Errentería Coa. Llevo muchos años, los cuatro últimos desde el Gobierno Municipal, trabajando por la errentería que nos merecemos. Por una errentería socialmente justa. El centro de una errentería feminista, igualitaria e inclusiva, basada en la economía social, local y sostenible, y por supuesto, implicada en la cultura. Llevo el centro de una errentería. Gakoatzen dan oso arduo dakar. Entzutea, zaintzea, zareak eguntea eta gure komunitatea babestea. Bere kimen propioak, abian jarriz. Soy maite García y soy candidata al Alcadía de Errentería. Bota el Carrekin Podemos.